Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Señor Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con mi espada ni con mi ejército más con su santo espíritu No es con mi espada ni con mi ejército más con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Y no hay Dios tan grande como tu Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y ese ayuno se moverá Con su santo espíritu Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Y no hay Dios tan grande como tu Jehová Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve con poder. Con gloria y poder, se mueve la mano de Dios. Y con gloria y poder, con gloria y poder, se mueve la mano de Dios. Y con gloria y poder, con gloria y poder, con gloria y poder, se mueve la mano de Dios. Se mueve el Espíritu Santo en tu palabra viva. Se mueve el Espíritu Santo en tu palabra viva. Ay, todo es posible. Si puede ser, 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 ay, todo es posible. Se mueve con poder. Sí, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Yo siento el poder, poder, poder Yo siento el poder, poder, poder Oh, yo siento el poder, poder, poder Oh, yo siento el poder, poder, poder Ya llegó el Espíritu Santo Yo siento el poder Ay, ya llegó el Espíritu Santo Yo siento el poder Oh, ya llegó el Espíritu Santo Hoy ya llegó el Espíritu Santo Si caminando voy con Cristo No me deja, no me deja Ay, caminando voy con Cristo No me deja, no me deja Si caminando voy con Cristo Ay, no me deja, no me deja Lo siento el poder Caminando voy con Cristo No me deja, no me deja Lo siento el poder Estoy sintiendo el poder El Espíritu Santo Estoy sintiendo el poder El Espíritu Santo Estoy sintiendo el poder Ay, del Espíritu Santo Estoy sintiendo el poder Ay del Espíritu Santo Estoy sintiendo el poder Ay del Espíritu Santo Que va llenando mi ser Y es un don de Dios El Espíritu Santo Es un don de Dios Ay es un don de Dios Ay, Jesús, del Dios Y deja que te toques Ay, deja que te toques No deja que te toques Ay, deja que te toques Ay, que te toque Ay, que te toques Hay que te toque, hay que te toque Hay que te toque, hay que te toque Hay que te toque, hay que te toque Ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Aquí está, aquí está La presencia de Dios Aquí está, aquí está La presencia de Dios Hay que te toque, hay que te toque Es el fuego, es el fuego Hay que te toque, hay que te toque Es el fuego, es el fuego Es el fuego, es el fuego Como lluvia, como lluvia Cayendo sobre mi Ay como lluvia, como lluvia Cayendo sobre mi Ay como fuego, como fuego Cayendo sobre mi El poder del Dios te está tocando, te está salvando, te está virilando, te está liberando, te está tocando, te está salvando, te está virilando, te está bautizando. Siente el poder, mi hermano, es el fuego. Siente el poder, mi hermano, es el fuego. Siente el poder, mi hermano, es el fuego, mi hermano, es el fuego. Libertad, sana y bautizad. Se está tocando, te está sanando, te está liberando, te está bautizando, te está llenando, te está mirilando, te está bautizando, te está llenando. Siente el poder, mi hermano, es el fuego. Siente el poder, 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 poder. Siente el poder, mi hermano, es el fuego. 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 ¡Ay, qué bienes tú! 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 Unción, poder y fuego ¡Ay, qué bienes tú! Eso es lo que queremos ¡Ay, qué bienes tú! 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 ¡Ay, qué bienes!